¡Hey! ¡Hola Technautas! En el vídeo que hicimos el último día, os hablé de 5 móviles que traían 5G Vídeo que os aconsejo mucho que veáis porque estuvo guapísimo Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar de un móvil que quedan pocos días para su presentación Soy José María Hernández de Iron Tech Y hoy veremos las primeras filtraciones del Galaxy Note 10 y Note 10 Plus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay que preguntar? Son especulaciones, rumores y posibles filtraciones Uno de los rumores más esperados de los que se habla es que en la presentación haya tres modelos diferentes en vez de dos Y este tercero podría incorporar 5G, llamándose así Galaxy Note 10 Plus 5G Algo que es bastante cierto, ya que así lo ha notificado Samsung, es que habrá novedades respecto a la cámara y al S Pen Y eso ha hecho estallar cientos de rumores y especulaciones Que si la cámara frontal irá perforada en el centro de la pantalla Que si el S Pen tendrá su propia cámara, que si con el S Pen se podrá hacer zoom y hacer fotos a distancia, etcétera, etcétera La verdad es que tendremos que esperar a este miércoles para saber realmente cuál es la sorpresa Lo que sí que se puede asemejar bastante a la realidad son las especificaciones de ambos teléfonos principales Según noticias filtradas Tal como podéis estar viendo en pantalla, aquí tenemos las especificaciones El Galaxy Note 10 y Note 10 Plus La pantalla del Note 10 será de 6,3 pulgadas y la del Plus 6,8 La resolución del Note 10 será 1920 x 1080 Y la del Note Plus 2880 x 1440 El sistema operativo en ambos será igual, el Android 9 Pie El procesador, bueno, tendremos Snapdragon 855, 855 Plus o el Exynos 9820 Vale, todo esto se sabrá mejor el día de la presentación Almacenamiento irá desde 256 hasta 1 TB Al menos eso es lo que se dice Expansión de almacenamiento en el 10 parece ser que no habrá Y en el Note 10 Plus al parecer sí RAM ambos serán de 12 GB, no está nada mal La cámara trasera, bueno, pues en el Note 10 tendremos 3 cámaras Una de 12 megapíxeles variable, una de 16 con gran angular Y una de 12 megapíxeles con telefoto Sin embargo, en el Note 10 Plus habrá 4 cámaras Al menos eso es lo que dicen, ya veremos si será real o no Tenemos una de 12 megapíxeles, una de 16 gran angular 12 megapíxeles con telefoto y una TOF Bueno, ya veremos, ya veremos si esto será así o no O si habrá sorpresas La cámara frontal en ambos será igual, 10 megapíxeles con focal 2.2 La batería, claro, normal en el Note 10 será de 3.500 mAh y en el Note 10 Plus 4.300 mAh Ambos tendrán carga rápida, pero uno será de 25 vatios y el otro de 45 vatios Y ambos tendrán sensor de huellas en pantalla Todo esto, como os decía antes, son filtraciones Así que el miércoles sabremos si realmente esas son las especificaciones del Note 10 y Note 10 Plus Y por último, vamos a hablar de los precios Según rumores, el Galaxy Note 10 costará alrededor de 999 euros Y el Note 10 Plus, 1.199 euros Pero también hay rumores de que Samsung nos trae buenas noticias respecto al precio Ya veremos Así que para estar más seguros de todo esto, no nos queda más remedio que esperar a este miércoles Y yo ahora tengo una pregunta para todos vosotros Si tuvieseis que compraros un teléfono ahora mismo, ahora, en este preciso instante ¿Cuál escogeríais? ¿El Note 10? ¿Note 10 Plus? ¿El One Plus? ¿O el Oppo Reno 10 por Zoom? Espero vuestras respuestas en la cajita de comentarios a ver cuál os compraríais Y ahora, antes de irme, os voy a dar una noticia Sé que algunos de vosotros os va a horrorizar Pero otros, como por ejemplo el señor J. Joker, os va a encantar Sabéis que hace un mes hablábamos de un teléfono muy potente que se llama Oppo Reno 10 por Zoom Si no has visto ese vídeo, te aconsejo que lo veas Os lo dejo en la cajita de los comentarios, en la descripción del vídeo Porque os va a encantar, es guapísimo y es potente Bien, pues han sacado ese mismo modelo, con las mismas especificaciones Pero edición especial del FC Barcelona Un terminal que luce perfectamente los colores azulgrana Y la verdad, hay que reconocer que aunque no seas de este equipo, el color es precioso En la descripción del vídeo os dejo el link para que veáis sus prestaciones y el precio Bueno, y ahora sí que ha llegado el momento de acabar este vídeo Pero no sin deciros que si os ha gustado dejéis vuestros likes, es muy importante para el canal Y también quiero mandar saludos a las cuatro personas que dejasteis comentarios en el último vídeo Que sois Luzko Gameplays, que por cierto tiene un canal muy chulo, está muy guapo Os digo que paséis a verlo porque mola un montón Os lo dejo también en la descripción del vídeo Otro saludo a Moset Gamer, a Maloney Gaming y a Monstro Games, sí señor Bueno, pues ahora sí, ya me voy a marchar Como he dicho hace un momento, un abrazo para todos y hasta el próximo vídeo Adéu